Ya me voy chiquitita Pareñito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Y ya no te daré volver, aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Chiquitita Tus retratos y otras prendas llevo aquí en mi corazón Tus tangas Si hay un tango es que mire Que para que sepas de mi Aunque yo me cueste si te pensarás que estoy aquí Como no compre la vida ruega Dios mucho por mi No me vayas a llorar Si es el día que muera yo Solo quiero que me guardes nunca ya en tu corazón Pareñito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Ya no te daré volver, aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Y sigue el duraquense por acá con ustedes Ahí andamos de parrando desde el viernes, andamos ahí de parrando muchachos Ayer también bonito bonito para allá en Araizapo Qué bonito subo para allá verdad Aquí también verdad que ambientazo para allá, muchas gracias por esa compañía Y también pues retorno a sus hogares pues se vaya con cuidado mis amigos Porque los queremos tener de vuelta otra vez en otro evento a todos ustedes Para disfrutar de los bailes sobre acá Compadre como a meter el pescuezo Así se llamaba, pescuezo Por ahí compadre, por ahí así se llama Y este es el sube y baja Y no sé Y no sé El vaso donde bebe César Tu boca azucrada Quiero ser Yo perder todo No voy a llegar Las curvas de bajada En su bella y que baja Que llega hasta atrás A donde eran los muertos Quien sale a donde irá Y no sé Y no sé Tu boca azucrada En su bella y que va a estar Contigo con tu bello Quiero ser Y le para tu labio Sube ahí Usar de tus derechos Que sube y que baja Que llega hasta el plan A donde eran los muertos Quien sale a donde van Quiero ser Coñón de penas finas Para estar Contigo con tu bello Quiero ser Y le para tu labio Si de ahí Usar de tus derechos Que sube y que baja Que llega hasta el plan A donde eran los muertos Que se van Quiero ser Inventa tus pestañas Para ver A donde eran los muertos Quiero ser Tu mero, mero dueño Para poder Complirte tus atocos Y le sube y que baja Que llega hasta el plan A donde eran los muertos Quien sale a donde van Y seguimos compadre Con más tonalientes Esta tarde Para que disfruten Que lo gocen a lo grande Por supuesto Continuamos con algo más Bonito, bonito, bonito Es un placer para nosotros Estar con ustedes esta tarde Disfrutando justamente esta fiesta Secaven compadre A ver como dice Y ando bien borracho compadre Desde hace un mes Ay compadre Le va a caer el tirote compadre A los rayos tomándome mi tequila Y en cada trago Siento que se va tu amor A esta suerte Que a mi nunca se me quita Me abandonaste Y dejaste un triste adiós Dime Dios mío Como arrancarla de mi alma Sin cada trago Quiero correr a buscarla Ando borracho Quisiera morirme ahora Pero la muerte No nos quieren llevar hoy Y a la muerte nos quiere compadre Ando y gordo compadre Dime Dios mío Como arrancarla de mi alma Seca la trago Quiero correr a buscarla Ando borracho Quisiera morirme ahora Pero la muerte No me quieren llevar hoy Quisiera morirme ahora ¿Qué es mucho más Kanina? Quisiera morirme ahora Quisiera morirme ahora Quisiera morirme ahora Los mejores temas duranguenses A mí me da que lo gocen los frutos a lo grande Así que recuerden Que hoy se vale sonreír Se vale platicar a los hijos Ya rico Venimos con algo más Ya se le ponte yo ¿Cómo suena esa batalía? Ayamur Cuando te conocí Me enamoré de ti Desde que yo te vi Tú me gustaste a mí No puedo ser feliz Si estoy junto a ti Me siento solo y triste ¿Por qué no estás aquí? Yo quiero conocer El amor junto a ti Mi vida ha sido triste Y quiero ser feliz Quiero que se aman novios Mi primer amor Serás tu amor mío Quiero que se aman novios Por primera vez Cariñito mío No se le quiera el amor A la vez me llego Me detengo amor mío Quiero que se aman novios Mi gran amor eres tú Y quiero que se aman novios Y quiero que se aman novios Chiquitita Si quiero una vez cada año Yo quiero conocer El amor junto a ti Mi vida ha sido triste Mi vida ha sido triste Y quiero ser feliz Quiero que se aman novios Mi primer amor Serás tu amor mío Quiero que se aman novios Por primera vez Cariñito mío Yo todavía quiero el amor Palabra me llego Pero tengo amor mío Quiero que se aman novios Mi gran amor eres tú Quiero que se aman novios Mi gran amor eres tú Y yo todavía ha sido ông Guión Quiero que se aman novios Quiero que se amane Quiero que se aman romITH Quiero que se amane Quiero que se amane Quiero que se amane Y yo todavía no Agadme Y yo ahora Quiero que se amane Yo Tiene unos ojitos de color Ego celosa y a la vez encantadora Tiene grande, grande el corazón Y no le puedo hablar muy fuerte porque llora Su cara hermosa me fascina Es muy sensible como una gelatina Es original y diferente Una combinación entre dulce y diez y gente Hace conmigo lo que quiere Que grita y me pone en mi lugar Cuando se arrepiente se da vuelta La tengo que perdonar Te abraza, me pide que la entienda Es joven y tiene corta edad Y con experiencia con mis besos La voy a ayudar a madurar Me pide que le tenga paciencia Porque solo tiene dieciséis En su celular tomó una foto Que la puso de maíz ¡Ay, corazón! Hace conmigo lo que quiere El apuso de maíz Por tu amor Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Nuestro amor no ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad Tras mi soledad Descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Con todo el corazón Así que ven y dime Cuánto me amas Cuánto me amas Así que ven y dime Cuánto me extrañas Y por tu amor Yo dejaré hasta el infinito El infinito De cantar en canciones Que para ti yo he escrito Y todo por tu amor Chiquitita Y todo por el aire Por tu bar Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Nuestro amor no ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven y dime Cuánto me amas Cuánto me amas Así que ven y dime Cuánto me extrañas Solo ven, ven, ven Y por tu amor Yo dejaré hasta el infinito El infinito De cantar en canciones Es que para ti yo he escrito Y con tu amor Lo que me ha sido Y con tu amor seguimos Seguimos Vamos a encontrar en esta tarde Todavía con ustedes Para acá Así que Un saludo a todos los amigos Para acá Por estar acompañando En esta hora bonita Continuamos con una voz Yo me enamoré de ti perdidamente De ti impotente Y así Sufrí cuando te fuiste Lloré para olvidarte Pues no sabía vivir sin ti Porque solo nosotros te enamoran igual Que yo con una mirada Con una sonrisa y esas Me la cayó Difícil recordar Difícil olvidar Para siempre se aprende la lección Juré no enamorarme Juré no engasarme Pero ahora solo quiero libertad Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo con una mirada Con una sonrisa y esas Ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo con una mirada Con una sonrisa y esas Ya cayó Ahí al ratón compadre No sonrisa y ese Pero vamos a la que Dios se enamoran igual Con una sonrisa y ese Y la verdad Porque solo los tontos se enamoran igual Y así